...corro al mismo tiempo. Ok, preciosa, primero me da su boletito de aquí, si no está amable. ¿Cómo está el todo el sorteo? Venga, muchas gracias. Toro el volcán, ahora necesito un vaquero de aquí. Un boletito nada más. Gracias, compañero. ¿Cómo te llamas? Gaby, gracias, preciosa. Empezamos con Francisco García, lector campeón. De cuernos chuecos, de PIA y de federación, de todos, campeón de todos el año pasado. Pancho García, primer participante. Uno de aquí, primero de aquí, el de Arte. Pedro Vega, del estado de Morelos. Siguiente participante, por favor, si es tan amable. Gracias. Ahora sigue mi Gaby, acá a este lado. Y el grande, primero uno. Aurelio Casillas. Uno de acá, gracias. Espera un momentito, sacó el mismo. Uno de aquí. Aurelio Casillas, perdón. Aurelio Casillas, sí. Aurelio Casillas, trae el conor. Pablo. Aurelio Casillas, doctor. Entonces, cuando mi perro se llamaba Silver, de esto no estaba equivocado yo. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, ok. Entonces, Alfredo Hernández, para la corte. ¡Órale! ¿Está bien? Igual, diga. Uno de ahí y uno de allá. Pablo del Mar es de Monterrey, Nuevo York. Es todo lo que lleva Capricho. Ahora igual, uno de aquí, Chepretá. Y... Adrián Ferreiro, uno con los rochotos. Y aquí uno, por favor. Perla Negra, para Adrián Ferreiro. Perla Negra. Porque igual, uno de aquí. Acá por otro. Para todas hay. Y uno de acá. Fernando Rocha, de Chihuahua. Mezcalero, gracias por eso. Ahora uno de aquí. ¿Qué se trata? Luis Porto, Sanillo, Coahuila. Y el zorro que lleva. Nuevo el maquero para Cuernos Chocos. Primera temporada. El zorro que lleva se llama Mapiro. Por primera vez, buscando Cuernos Chocos. En Sanillo, Coahuila. Igual, uno de aquí. Y luego uno de la carrera de café. Dejamos sin floreo y sin café. A la gente se llama localidad. Junior Barrujo, de Chihuahua, Chihuahua. ¿Chino? Chiruso, venga, la alegría revivió. Ya lo hacía tres mil metros, la contienda. Y hoy que se fue junto con Pemex. Adiós. ¿Sí? Se le cerró, no, se acabó el santoral. Venga, la alegría. Chiruso Medina. También tiene pedido, ¿no? Venga. Alexis Maldonado, de frontera, Coahuila. Porque sacaste el corazón. Ahora que estoy actuando por Alexis. ¿Qué dice? ¿Doctor Fauno? ¿Doctor Furia? ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Lo inventé? ¿Tú aquí vas a escribir una mala palabra? ¿Se intentó? ¿Oitro?